Bueno, hola gente, la verdad que no sé ni cómo empezar este vídeo, la verdad es que esto es increíble, esto es increíble. No pensé que iba a llegar tan pronto a este momento, la verdad, las cosas como son, pero bueno, me gusta que haya llegado y todo es clara y únicamente gracias a ustedes y bueno, y a su apoyo y todo, porque realmente esto sin ustedes no sería nada. Así que espero que lo estén pasando muy bien, espero que les guste el contenido y sobre todo les tengo que decir muchísimas y miles de gracias a todos los que se suscribieron y le dieron like, comentaron y todo, porque la verdad no me lo esperaba que fuera a llegar ahora y me encanta. Muchas gracias.